Un grupo de buceadores suecos han encontrado artículos de la edad de piedra, únicos en su especie, que pertenecían a nómadas de hace 11 000 años, lo que bautizó el descubrimiento como, la Atlántida sueca. Los artefactos fueron descubiertos por el profesor Bjorn Nilsson, de la Universidad Soderton, y por un equipo de la Universidad de Lund durante un buceo arqueológico enano, frente a la costa del condado de Scania, en Suecia, según infórmate local. Lo que tenemos aquí es tal vez uno de los asentamientos más antiguos de los primeros sitios permanentes en Scania y en Suecia, expresó el líder del proyecto Bjorn Nilsson. Entre algunos de los objetos que fueron descubiertos, se ha encontrado madera, herramientas de sílex, cuernos de animales y cuerdas. Así como también un arpón obtenido a partir de hueso de animal y los huesos de un animal primitivo llamado uro. El buen estado de conservación de muchos objetos se explica debido a que el lugar de buceo es rico en un sedimento llamado gizya.